La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me sostendrás, me sostendrás Cuán grande amor Paz que los puentes y que los mares me alcanzó Declará en tu gracia, en tu gracia viviré Con tu diestra de poder Tú me sostendrás Me sostendrás Me sostendrás Me sostendrás Me sostendrás Cuando Dios Llega hasta los cielos Eterna Eterna Dilo como ninguna Como ninguna Me alcanzó Y esperanza 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 Tu amor, oh Dios, llega hasta los cielos, eterna es tu finalidad. Tu amor, oh Dios, llega hasta los cielos, eterna es tu finalidad. Tu finalidad, tu finalidad, tu finalidad. Señor, te damos gracias por esta bendición. Vamos a decirlo juntos aquí. Aquí, aquí, postrado estoy, ven, ven y líñame. Aquí, aquí, frente a ti, renueva todo. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy, alabándote. Lléname con tu amor, lléname, Señor. Dilo conmigo, aquí, postrado estoy, ven y líñame. Aquí, aquí, frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy, alabándote. Lléname hoy con tu amor, lléname, Señor. Lléname hoy con tu amor, lléname, Señor. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Te necesitamos Estamos vacíos Pero tú nos llenas hasta saciarnos Nos entregamos a ti en adoración Gracias por llenarnos Una vez pase conmigo, llénate Llénate Con tu gran amor, lléname Con tu dulce voz, aquí estoy Alabándote, llénate Con tu amor, lléname Señor Lléname Con tu gran amor, lléname Con tu dulce voz, aquí estoy Alabándote Lléname amor, con tu amor, lléname Señor Lléname amor, con tu amor, lléname Señor Es el único lugar en el que puedes ser saciado Una vez más aquí Aquí, 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 postrado estoy Fe Fe, fe, límpe a mí Fe, límpe a mí Fe, límpe a mí Dilo de nuevo Fe, límpe a mí 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 Te adoramos porque eres Dios, Cristo Dios, te adoramos porque eres Dios, te adoramos porque eres Dios, tu Cristo. Amén. 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 Podemos cantar todos juntos. Amén. Te deseo un pedacito. Allí. Levanta su mano y usted diga. Aleluya. 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 Aleluya Nuestro Dios poderoso es Rey Aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso es Rey Aleluya Aleluya Santo, Santo Eres tu Dios poderoso Eres digno Aleluya 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 Eres tu Dios Eres tu Dios Poderoso Digno Digno de adorar Digno de adorar Son ustedes, tú eres Tú eres santo Santo Eres tu Dios Este es tu todo, escúchalo Padre Escucha cada voz Cada corazón Digno de adorar Digno de adorar Una vez más, solo ustedes, solo ustedes Tú eres santo Gloria al Señor Santo Eres tu Dios Poderoso Digno Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Y decimos todos juntos Amén 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 Padre Santo Aquí está mi iglesia Cantando Que le hagan A la vez más, solo ustedes, 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 solo ustedes. El sangre de mi prisión Tu gran poder y mi guanfiel Las calles que miran tu sol Estás ya en pasión Contigo ya no soy Yo vivo más con el abrigo Y si me lloran, nunca me lloran Y 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 me lloran, nunca me lloran Estar en libertad, sal de mi presión Tu gran poder en mi ropa, las cadenas de mi gran presión Estar en salvación, contigo ya no soy No vivo más en mi intervención, haciendo libertad, sal de mi amor Libertad, sal de mi presión Libertad, sal de mi presión Libertad, sal de mi presión Estar en salvación, contigo ya no soy Libertad, sal de mi presión 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 Estar en salvación, contigo ya no soy Libertad, sal de mi presión A ver la espalda, a ver la espalda Un poquito más en mi presión Estar en libertad, sal de mi presión Estar en salvación, contigo ya no soy Libertad, sal de mi presión Corazones libres Corazones libres A ver la espalda, sal de mi presión ¿Vamos con la otra parte? Y vamos a hacer la luz porque no tienes tú. ¡Gloria al Señor! Muchas veces nos esperamos, otras veces ni amamos. Dios sigue siendo mío, en Cristo. ¡Un paso, un paso! Amigo tu voz, amigo yo, perdóname si me he fallado, lo sé viviré, lo sabes tú, siempre estaré a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y malos, quiero vivir, tal vez llorar, amigos que todos nunca olvidamos. En momentos que sentimos que solo nos encontramos, es allí donde aparecen los que son más que hermanos. El regalo que contigo, la palabra que callamos, la sonrisa que pegamos, al que hoy está a tu lado. Pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo, necesitan de aquel que se haga de llamar hermano. Amigo tu voz, amigo yo, perdóname si me he fallado, lo sé viviré, lo sabes tú, siempre estaré, siempre a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y malos, quiero vivir, tal vez llorar, amigos que nunca olvidamos. Yo quiero que hay con su amigo, hay con su amigo, usted haga una oración por su amigo y usted le dé gracia a Dios por encontrar un amigo en la fuente. Brevemente, un minuto, un minuto, un minuto, tómenle su mano a su amigo y haga una oración por su amigo. Denle gracias a Dios por tener amigos. Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú Sin pesar, cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero leer, tal vez llorar Amigos que nunca olvidamos Gracias Señor Gracias por darnos amigos Mejores que un hermano Gracias Señor Gracias Señor Dele gracias a Dios por su amigo Gloria al Señor Vamos a dar un fuerte aplauso A nuestros hermanos Quiero mostrar mi deuda de gratitud Profunda hacia los hermanos de Osama Y de Oasis Esta ha sido una proeza Lograr esto que ustedes han visto hasta aquí Ha costado sacrificio, oración Pero por sobre todo el deseo de agradar a Dios Y el premio de unir tres iglesias en adoración Ahora vamos a desbordarnos en energía Delante de nuestro Dios En pasión Vamos a entregarle nuestro corazón por completo Él ha sido fiel Él ha sido bueno Él nos ha traído a este lugar Y su propósito es que nos gocemos en su presencia Vamos a orar juntos para presentar A estos hermanos amados del Señor Oremos Padre Gracias porque Jesucristo nos ha hecho uno Nosotros no solamente podemos mirar Cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Nosotros podemos percibir Experimentar esta gran bendición Y en este momento Nosotros recordamos a nuestro corazón No a nosotros Señor No jamás Sino a tu nombre sea la gloria Por tu misericordia Por tu verdad Mira estos hermanos amados Permítenos que al entrar en tu presencia Seamos uno solo Una sola voz Un solo corazón que palpita En deseo profundo de agradarte Un solo propósito Un anticipo del cielo Donde estaremos siempre en tu presencia Como un solo pueblo Gracias Señor Recibe tu el honor Te lo damos con alegría En Cristo Jesús Amén Y esta noche queremos dedicárselo a nuestro Dios Como grupo Tu amor es tan alto Tu amor es tan alto Te lo damos con alegría Y esta noche queremos dedicárselo a nuestro Dios Y esta noche queremos dedicárselo a nuestro Dios Y esta noche queremos dedicárselo a nuestro Dios Te alivinar Te alivinas a mí Te alivinas a mí Cambio mi vida Y diré Solo para adorarte Toda la eternidad Cantaré Cantaré De tus misericordias Y tu infinito amor Cuando en la soledad Estaba perdido en la oscuridad Veniste a salvarme Tu sangre Tu sangre Al precio De mi redención Que ahora yo Viviré Solo para adorarte Toda la eternidad Cantaré De tus misericordias Y tu infinito amor Viviré Viviré Solo para adorarte Toda la eternidad Cantaré De tus misericordias Y tu infinito amor Viviré 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 Solo para adorarte Toda la eternidad Cantaré Viviré 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 Solo para adorarte Toda la eternidad Cantaré Esta eternidad Toda la eternidad necesitami Viviré Viviré Toda la eternidad Tu amor Flor de San Pedro A求ENE Gracias por favor, oh Dios, tus manos lavadas por ti. Me has lavado, Señor, oh Dios, Señor, tu abrazo y tu perdón. Dios, tu abrazo y tu perdón. El maldísimo Señor Jesús, Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz. El maldísimo Señor, el amado del cielo en la cruz.